Agosto 14 del 2024 Miércoles de la decimonovena semana de tiempo ordinario Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente Acérquense los que van a castigar a la ciudad Empuñando cada uno su arma mortal Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte Seis hombres, cada cual con su arma mortal en la mano En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino Que llevaba en la cintura un estuche para escribir Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce La gloria del Dios de Israel que descansaba sobre los querubines Se elevó y se dirigió a la entrada del templo El Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura el estuche para escribir Y le dijo Recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente A los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad Y oí que les dijo a los otros Recorran la ciudad detrás de él y maten sin piedad ni compasión Maten a los viejos y a los jóvenes A las doncellas, a los niños y a las mujeres Hasta que no quede ni uno Pero al que tenga la señal en la frente No lo toquen Comiencen, pues, por mi santuario Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo Y el Señor les dijo Profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres Y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad Luego la gloria del Señor se elevó del umbral del templo Y se posó sobre los querubines Al partir, los querubines desplegaron sus alas Y se elevaron del suelo ante mis ojos Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor Y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel Junto al río Kebar Y reconocí que eran los querubines Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas Y unas como manos bajo las alas Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Kebar Y todos caminaban hacia el frente Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas Si te escucha, habrás salvado a tu hermano Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas Para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo Sea lo que fuere Mi Padre Celestial se lo concederá Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabras del Santo Padre Hoy el Evangelio nos habla de la corrección fraterna Que es una de las expresiones más grandes del amor Y también una de las que requieren un mayor esfuerzo Porque no es fácil corregir a los demás Cuando un hermano en la fe comete una falta contra ti Tú, sin rencor, ayúdalo, corrígelo Ayudar corrigiendo Pero por desgracia lo primero que se suele crear en torno a quien se equivoca Son las sablidurías Mediante las que todo el mundo se entera del error con todos los detalles Menos el interesado Jesús, en cambio, nos enseña a comportarnos de otra manera Esto es lo que dice hoy Si tu hermano comete una falta contra ti Ve y repréndelo entre tú y él a solas Háblale cara a cara Háblale lealmente Para ayudarlo a entender en qué se equivoca Y esto hazlo por su bien Superando la vergüenza y encontrando el verdadero valor Que no es hablar mal de él a sus espaldas Sino decirle las cosas a la cara Con mansedumbre y amabilidad Y si sigue sin entender Entonces dice Jesús Involucra a la comunidad Pero también en este caso seamos claros No se trata de poner a la persona en la picota De avergonzarla públicamente Sino de unir los esfuerzos de todos para ayudarla a cambiar Señalar con el dedo a las personas no es bueno De hecho, a menudo hace más difícil que quien se ha equivocado Reconozca su propio error Más bien la comunidad debe hacerle sentir a él o a ella Que, a la vez que condena el error Está cerca de la persona con la oración y el afecto Siempre dispuesta a ofrecer el perdón La comprensión y a empezar de nuevo Angelus, 10 de septiembre del 2023